Mira. Pero yo no tengo nada que ver. A mí me tomaron de rehén. Míreme, estoy herido. Bueno, si no quiere colaborar, será peor para usted. No, 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 yo no tengo nada que ver, fiscal. Se lo estoy diciendo, de verdad. Yo no tengo nada que ver con la magia. Usted tendrá que responder por los crímenes de su organización. O mejor dicho, de su familia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Quiero, quiero... Quiero que no me quites a mi esposa. Por favor, reinita, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Grace murió. ¿Estás segura de eso? Su historial médico lo confirma. Vamos, Francesca. Sabes muy bien que los doctores a veces cometen errores. La señora Maldini le manda esta suma. Contamos con su colaboración. Ella se encargará que todos se mantengan en total discreción. Confiamos en usted. ¿Por qué no olvidas esa foto y dejas descansar a esa muchacha en paz y yo también quiero descansar? Eso es lo que quiero. Quiero resolver este misterio para que Grace y Claudia puedan descansar. ¡Sorprice! ¡Sí, a Lucifer! Yo creo que es mejor que me vaya. Franchi. Franchi. ¿Sí? Yo ya me voy. Quería agradecerte por todo el apoyo. De nada. Te voy a estar llamando para saber alguna novedad. ¿Ok? Chao, Francesca. Chao, Isabela. Chao, a... Sergitz. Está viva. Está viva. Está viva. ¡Qué gusto tenerte aquí, prima! Ay, no saben. El gusto es mío. Ay, las extrañaba tanto. No. ¿Hace cuánto que no nos vemos? ¿Hace cuánto que regresaste de Canadá? ¿Canadá? Ay, sí, de Canadá. Este, no sé, un poquito más de tres años. Ah, mira, justo ese es el tiempo en el que no nos vemos. Recuerda, yo te fui a recoger del aeropuerto. Ay, tú eres Canadá. No. No, no, no. Mucho frío. Eh, sí, hablan canadiense, muy difícil. Sí. Como pasa el tiempo, ¿no? Volando. Sí. Pero mira qué curiosidad de la vida, ¿no? A ver. Preparé la comida que tanto te gusta. Carapulcra. Qué rico. Ay, no. Ay, no, prima. ¿Cómo vas a ser carapulcra justo cuando estoy a dieta? Ay, no, pobre. Mira, yo te preparo una ensalada. Tomate, zanahoria, lechuga. ¡Al demonio con la dieta! No, sírveme, pero así, bien, bien servido, prima. Oh, taipá, harto arroz. Le mete su yuca y pum, también su punto de ají. Sí, prima. Hay que celebrar este reencuentro. ¡Salud, tía! ¡Salud! Ay, hola, mía. ¿A quién saluda? Es la hija de Carmen. Ay, pobrecita la chica está postrada en una silla de ruedas. Y tiene alteraciones mentales. No, no, no. Ay, pobrecita, a ver. Ay, bueno, ya no está. Qué pena. Tiene una historia recontra triste. ¿Quieres que te la cuente, tía? Ay, no, no, no. Vas a poner triste a tu tía. No. Mejor cuéntame. ¿Qué viniste a hacer? Ay, hablando de poner triste. Ay, prima. He venido a molestarlas. La verdad es que necesito que que me ayuden. Tengo que conseguir un trabajo. Hoy, más que nunca, estoy supermisión imposible. Francesca lo hizo. Estoy casi seguro que fue ella quien mandó a matar a mi hermana. O quizás ella misma acabó con su vida. ¿Leonardo? Charo. Hola. Hola. ¿Qué haces por aquí? No me digas que has venido a visitar a los Maldini. No creo que seas bien recibido en esa casa. Pues sí. Vine a visitar a los Maldini y sí sentí el látigo de su indiferencia. Pero tienen razón. Me porté muy mal con ellos. Pero yo ya pagué mi deuda con la sociedad. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ay, avanzando. Supiste lo de mi Grace, ¿no? No. Bueno, ella se fue de paseo a Paracas con Nicolás y cuando estaban a la altura de Pachacamac un camión impactó con el auto en el que viajaban. El golpe fue por el lado de mi hija y luego la llevaron a la posta. Tuve complicaciones y finalmente falleció. ¿Cuánto lo siento, Charo? Sí. La verdad que todavía no logro recuperarme. Pero aún así, yo siempre tengo la sensación de que Grace de alguna u otra manera nos acompaña, ¿sabes? Que está presente. Yo también siento lo mismo. Siento lo mismo con mi hermana. Siento que ella veía mis pasos. No sigas sus pasos, por favor. No, no. No te preocupes, ¿no? Sí. Hemos hecho un cuadro lindo para Grace. ¿Quieres pasar a verlo un momento? Por ahí te animas si le haces uno igual a tu hermana. Es que tengo el tiempo justo, pero... Está bien. Pasa. Reina, es mi motor. Es mi motivo. Ella siempre ha sabido sacarme adelante. Por favor, no me quites a mi esposa. Lucho, Lucho. Lucho, por favor, deja de lloriquear. Ya me está mojando el auto. Ay, por favor. ¿Qué? Perdón, 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 pero es la mejor manera que tengo para demostrarte que quiero recuperar a mi esposa. Lo único que me estás demostrando es tu poca hombría y tu falta de seguridad en ti mismo. Ahora entiendo por qué, reina, no quiere saber nada de ti. Realmente eres un avestruz. Claro, para ti es fácil decirlo, ¿no? Porque eres un hombre exitoso, sexy, guapo y con una barba frondosa. En cambio, yo soy lampiño. Tú eres mejor partido que yo. Por eso ahora, reina, come de tu mano. Por favor, no me quites a mi esposa. Lucho. Por favor, Filipi. Lucho. Sí, sí. No puedes estar lloriqueando por una mujer ni arrastrándote por su amor. Sí puedo y lo estoy haciendo muy bien. Vamos, Lucho. Tienes que recuperar tu autoestima. Tienes que quererte a ti mismo. Es la única forma en que vas a reconquistar a reina. Lucho. ¿Vas a dejar a mi esposa? No. Voy a seguir saliendo con ella. ¿Y por qué no? Porque no te puedo hacer un daño, Lucho. Vamos. Tienes que recuperar tu autoestima. Tú tienes que reconquistarla. Deja de estar llorando, por favor. Esa no es la forma, Lucho. Por favor, Filipi. Ya, vamos, vamos. Lucho. Por favor. Lucho, bájate. Bájate de mi auto. Por favor. Ya, bájate de mi auto. Espera, espera. Por favor. Va. Bájate. Ya, no se puede. Ahora ya se puede. ¡Ya, bájate! ¿Ahora qué hago para recuperar a mi mujer? ¡Eh! Y en silencio pienso en ti. A buena hora me separé de ti, Lucho González. En silencio pienso en ti. Y la empresa explotó. ¡Pum! Literalmente. Una loca puso una bomba y explotaron todas las oficinas. ¡Por Dios! Yo vi esa explosión en las noticias. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? La vimos. Fue horrible. Gracias a Dios yo no estuve en esa explosión, ¿ah? Ay, qué bueno, prima. ¿Pero quién fue el loco que puso la bomba ahí? ¿Qué pasó? Una loca que la conocen como la mirada del tiburón. Se llama Claudia. Claudia Llanos. A esa delincuente no me la quiero cruzar ni muerta. ¿Y no? ¿Y te la vas a cruzar? Está muerta. La mataron. ¡Ah! Pero hay algo peor. ¿Qué puede haber peor que una bomba? Sí. Que declaren la empresa mancarrota y dejen sin trabajo a miles de trabajadores. Entre ellos, yo. Pero Francia es la dueña, mi amiga. Ella está tratando de reflotar la empresa. Ahora, a que eso suceda, van a pasar varios meses. Prima, no te preocupes. Yo voy a hablar con mi esposa. De repente, él te puede conseguir un trabajito ahí en el campamento. Sí, tía. Ay, no sabes cuánto me ayudaría. De verdad, necesito trabajar. Hasta ahora, lo que tengo ahorrado solamente me va a alcanzar para el alquiler. Ya sé. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotras? ¡Qué lindo! Yo duermo en el sillón y todo en mi cuarto. Tía, quédate. ¡Claro que sí! No, no, no. No quiero molestar. No. Ay, a mí no me molesta, mamá. A mí tampoco, hija. Quédate, tía. Por supuesto que no. Eres mi familia. Prima, quédate. Gracias. Ay, qué linda. Pero no. Con que me consigan un trabajo, basta y sobra. Tía, quiero que conozcas a mi amiga. ¿La vecinito? Sí, ella me presentó a su tío favorito el otro día y ahora quiero que te conozca. Voy a traerla, ¿ya? Ya vengo. Andate. Es tan buena, Belén. Y parece que quiere mucho a su amiga. ¿Cómo se llama? Grace. ¿Qué?